Música Soy agotado en el centro de un joven y esto está junto a mí Y no sabes cuánto me ayuda tenerte no vivo a ser vez Toda la noche sentí a la prevención ¿Qué pensarás? Me pregunto lo que soy de verdad Toda la noche sentí a la prevención Tumba a tu lado, por un momento me cuento mejor ¿Qué pensarás? Me pregunto lo que soñarás ¿Qué pensarás? Música 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 ¡No! ¡No, no! ¡No ahora hay un devemos resistente! ¡No! 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 Juego de tres, fuga de radiación El mayor vuelve a marcharse en vez de la flota ¡Ajuelto! Respirando el dolor Son enemigos de esta civilización Diez imputantes han tomado la ayuda genera Agarras a lo todo de ti fuera del país En su cabeza no les pierdas la subalga ¡Debemos resistir! Diez imputantes han tomado la ayuda genera Agarras a lo todo de ti fuera del país En su cabeza no les pierdas la subalga ¡Debemos resistir!